Hola a todos, soy Hardhead y bienvenidos a este unboxing de Alien vs Predator de Pro 2 Games, el juego de mesa de Alien vs Predator. Hoy vemos la reina Alien, que es un flipe de miniatura, que lo flipas, aunque yo creo que un poco cara para lo que es. Como todos los pases de expansión del juego de Alien vs Predator, podemos ver en la parte trasera cómo montar esta miniatura. Como os he dicho en otros vídeos, el montaje de estas miniaturas no son para principiantes, son montajes algo complicados. Entonces, si nunca habéis montado miniaturas en plan Warhammer y tal, es posible que os cueste pedir ayuda o intentar que alguien que esté más versado en ese tipo de cosas os he hecho un cable. Pero bueno, vamos al turrón, vamos a ver la miniatura obviamente ya montada. Bueno, pues aquí tenemos a la reina. El montaje que le he hecho, veréis que es un poco diferente al que se suele ver, está un poquito hacia delante, porque está en esta posición. En el montaje, la cola suele ir un poquito más horizontal, pero es que como va de puntillitas, no sé si lo veis, que va de puntillitas la amiga, decidí pegar también la cola a la base y bajarla un poquito, para darle un poquito más de apoyo en lo que es la base. Como os fijáis, la miniatura es algo impresionante. Eso hay que reconocerlo, ¿vale? No podemos negar que Davini es acojonante y nos recuerda muchísimo a la película de James Cameron, ¿no? De la Alien 2. Bueno, ya a partir de Alien 2 empezaron a sacar a la reina por todos lados. Obviamente, en la primera película no había reina. Es más, la morfología del Alien se supone que era diferente. Se supone que el propio Alien podía infectar a sus víctimas, ¿vale? El mismo Alien no había una figura de reina. Es James Cameron, no Ridley Scott, el que se inventa esta, esta señora, ¿no? Esta señora tan tocha. Bueno, como veis, es algo impresionante. Súper, súper bonita. Es muy, muy bonita. Y bueno, que si queréis ponerla más recta, realmente esto podría ir más, iría más, más, más recta, la posición un poquito más recta, podéis hacerlo subiendo un poquito lo que es la, lo que es la cola. Pero a mí es que me mola la base también, porque es así como, comiéndote, comiéndote los hígado, sí. La verdad, está, está guapísima. Bueno, y esto ha sido todo con el pas de expansión de la, de la reina Alien, que flipe de, de miniatura. Ahora, recordad que la postura se tiene que poner un poquito más recta, pero yo como no pineo, pineo es ponerles unos, unos palitos de alambre en las piernas y hacer un agujero en el, en la base para enganchar mejor, como no pineo, decidí, como os decía, poner las piernas y la cola, para que apoyase, vale, para tener tres puntos de apoyo, ya que va como un poco de puntillas y se queda, se da por un poquito y se va a caer la poe. Así que bueno, bueno, la miniatura es increíble, sí que se agradecería que fuese un poco más barata, yo creo que aquí está un pelín inflada el precio, pero bueno, la miniatura es acojonantemente buena y es alucinante y súper bonita, y ya solo por coleccionismo merece, merece la pena comprarla. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos el siguiente. ¡Hasta pronto! Si te ha gustado el vidrio, por favor suscríbete y dale al like, parece que no, pero esos dos pequeños clics hacen muchísimo para un, para un youtuber. Puedes contactarme vía Facebook, vía Twitter, vía Google+, en mi blog o a través de mi email. Gracias por todo, tío majete. ¡Hasta luego! En cuanto al juego de... ¡No, no, 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 no! ¿Conoces Dark Storm? Dark Storm es tu foro sobre juegos de mesa y crowdfundings. En Dark Storm no solo puedes jugar tus juegos de mesa favoritos, sino que también puedes hablar con creadores nacionales e internacionales, ¡directamente con ellos! ¿Cuántos foros ofrecen eso? Entra ya para estar al día sobre los juegos de mesa y los crowdfundings. Dark Storm, tu foro de juegos de mesa y crowdfundings. Dark Storm Dark Storm Dark Storm Dark Storm Dark Storm